Era el 24 de junio de 2006. La selección argentina enfrentaba a México en los octavos de final de la Copa del Mundo disputada en Alemania. La albiceleste venía realizando un desempeño impresionante en el torneo, liderando su grupo al vencer a Costa de Marfil por 2-1, arrasar a Serbia y Montenegro con un contundente 6-0 y cerrar con un empate 0-0 frente a Holanda. Sin embargo, se encontraba con una selección mexicana dirigida por Ricardo Lavolpe, conocida por su sólida estrategia en el campo y su habilidad táctica. A pesar de este desafío, el equipo de José Péquer mantenía motivos para soñar en grande. En sus filas brillaban jugadores de renombre como Juan Román Riquelme, Javier Zaviola, Hernán Crespo y desde el banco dos futuras estrellas en ascenso, Lionel Messi y Carlos Tevez. Estos nombres llenaban de ilusión al pueblo argentino, consciente de que las defensas rivales tendrían que emplearse a fondo para evitar recibir goles. Sin embargo, en esa ocasión, el destino tenía reservado una sorpresa especial al darle la bienvenida a un nuevo protagonista al pasillo de la historia, donde residen los inolvidables momentos de gloria en la historia de los mundiales. Su nombre, Maximiliano Rodríguez. Comenzaba el partido y todo se tornaba tenso, áspero e incómodo para el seleccionado al biseleste. Rápidamente, a los 6 minutos, Rafael Márquez ponía el 1-0 para los mexicanos, pero tan solo 3 minutos después lo empataba Hernán Crespo para Argentina. El resto del encuentro fue sumamente disputado con oportunidades de gol de ambas partes, aunque tras los 90 minutos de rigor, el juego se fue con el mismo 1-1. Empezaba la largue y ya estaba el joven Lionel Messi en la cancha, que detectaba espacio por las bandas. En uno de esos intentos, encontró a Juan Pablo Sorín, que realizó un espectacular cambio de frente para Maximiliano Rodríguez. La fiera recibió el pase desde la izquierda, durmió la pelota con el pecho y clavó un zurdazo impresionante de afuera del área junto al segundo palo del arco que vigilaba a Oswaldo Sánchez. Más de un argentino, se quedó sin voz después de gritar semejante golazo. Los admiradores del fútbol que miraban el partido, asombrados, no podían creer cómo un derecho podía agarrarla así de zurda en ese momento del partido, donde después de jugar 97 minutos, las piernas no respondían. Pero el futbolista que en ese entonces tenía 25 años y jugaba en el Atlético de Madrid, lo hizo posible. Al igual que la clasificación de Argentina cuartos de final donde quedaría fuera con Alemania. Fue el tercer gol en cinco partidos disputados para Maxi en ese mundial. Uno inolvidable, de esos que quedarán grabados por siempre en la retina de todos los futboleros. Muchas gracias por llegar al final del vídeo. Si te gustó, te invito a darle like y a suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. No te olvides de comentar cómo viviste la participación argentina en el mundial 2006 y el golazo de Maxi. Chau, hasta la próxima.